Muy buenas tardes, su excelencia Cristiano Adómez, Presidente de la Asamblea Nacional, Honorable Diputada Kyra Harding, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Honorable Diputado Miguel Fanovich, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Honorable Señor Kivian Panay, Secretario General de la Asamblea, Honorable Diputados de la Asamblea Nacional, Invitados Especiales, Medios de Comunicación. Quisiera antes de empezar poder brindarles mis excusas por no haber podido presentarme en la primera citación realizada por la Asamblea debido a que tenía unos exámenes de salud previamente acordados, pero me siento complacido de la invitación, de la citación que le da la Asamblea el día de hoy al Ministerio de Comercio e Industrias, al Ministro de Comercio e Industrias, al Ministerio de Ambiente, presidido por el Ministro de Ambiente, para poder explicarle a los honorables diputados y al pueblo panameño los avances y el estado actual de las conversaciones entre la República de Panamá y Minera Panamá. Esto, dado la importancia del tema y el impacto que tiene a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral para la República de Panamá, como también para nuestras inversiones extranjeras. La primera pregunta, ¿cuál es el estado actual de las negociaciones entre la República de Panamá y la empresa minera Panamá S.A.? Creo importante, señores diputados, poner en contexto el proceso que hemos llevado hasta ahora para así poder explicar el estado actual en que nos encontramos. En primer lugar, en diciembre del 2021, se publica en Gaceta Oficial una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato ley 9 de 1997. Conscientes de esta realidad y con el objetivo de salvaguardar los intereses nacionales, el Gobierno Nacional se sentó en la mesa de negociación con la empresa minera Panamá con el propósito de abordar los términos económicos, fiscales, laborales y ambientales que fuesen a regir en un nuevo contrato entre la República de Panamá y la empresa minera Panamá S.A. Esta negociación concluyó en enero del 2022 cuando el Gobierno Nacional anunció los términos del nuevo contrato acordado por las partes. Inclusive, se emitió una nota por parte de la empresa el 17 de enero del 2022 donde acordaban los términos fiscales, económicos, ambientales, laborales y además aceptaban como válido el pago mínimo de 375 millones de balboas. A partir de ese momento en que culmina el proceso de negociación en enero del 2022 inicia un proceso de redacción del contrato. El Gobierno Nacional, al ver que Minera Panamá durante ese proceso de redacción introducía cláusulas y lenguajes que contradecían y socavaban lo acordado en enero del 2022 fue claro con la empresa en decirles que el proceso de redacción bajo ninguna circunstancia podía convertirse en un periodo de renegociación de los términos previamente acordados y por lo tanto luego de un periodo perentorio y razonable donde el Gobierno Nacional sentado en esa primera mesa de negociación y posteriormente en la mesa de redacción actuando siempre en base a buena fe a confianza legítima entre las partes fijó como fecha límite el 14 de diciembre del 2022 para finalizar la redacción del contrato. El Gobierno Nacional movilizó todos sus recursos y esfuerzos para culminar la redacción de dicho contrato que reflejaran los términos y condiciones de enero del 2022. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2022 Minera Panamá rechazó el nuevo contrato que le presentó el Gobierno Nacional el cual reflejaba los términos acordados en enero. Vencido el plazo para finalizar dicho contrato el Consejo de Gabinete emitió la resolución número 144 en la que se le instruyó al Ministerio de Comercio e Industrias al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a dotar las medidas administrativas con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En base a esta instrucción y de conformidad con lo dispuesto en el Código de Recursos Minerales el Ministerio de Comercio e Industrias posteriormente emite la resolución 2022.234 que ordena el establecimiento de un plan para la preservación y gestión segura también conocido como el plan de cuido y mantenimiento del proyecto Cobre Panamá como medida necesaria y razonable. En síntesis en estos momentos Minera Panamá ha rechazado el borrador del contrato que fue presentado por el Gobierno Nacional que contiene los términos pactados en enero del 2022 insiste en introducir términos que son inconsistentes con lo acordado y socavan el acuerdo económico alcanzado y que fue aceptado por ellos por escrito. El estatus quo no es aceptable para Panamá y la posición y solicitudes de Minera Panamá no son acordes ni con lo previamente pactado ni con los estándares internacionales sobre concesiones mineras. Es importante finalizar esta primera pregunta, diputados, recalcando que el objetivo primordial del Estado ha sido y sigue siendo que se firme el nuevo contrato en los términos previamente acordados que ofrezca el mejor resultado para ambas partes que le brinde las proyecciones necesarias a la empresa pero que al mismo tiempo y sobre todo garantice la defensa de los intereses nacionales porque al final es el pueblo panameño el que es dueño de nuestros recursos naturales. La pelota está del lado de Minera Panamá. Están poniendo en riesgo su inversión la operación del proyecto y los empleos de sus trabajadores. Esperamos que con la misma buena fe con la misma paciencia y de la misma forma razonable en como ha actuado el gobierno nacional la empresa junto con el gobierno puedan lograr la finalización de la redacción del contrato en un corto periodo de tiempo. Pregunta número dos ¿Cuál es la hoja de ruta frente a las negociaciones? Existen plazos establecidos condiciones mínimas requeridas etcétera. Como mencioné anteriormente y es importante volver a recalcarlo el proceso de negociación entre el gobierno nacional y Minera Panamá culminó el 17 de enero del 2022. El gobierno nacional le otorgó a Minera Panamá un plazo un plazo razonable en buena fe y bajo el principio de confianza legítima para la redacción y acuerdo de un borrador final del contrato hasta el 14 de diciembre del 2022 que reflejara los términos acordados en enero del 2022. Como es de conocimiento público Minera Panamá no aceptó el nuevo contrato en el plazo establecido por el gobierno nacional. En consecuencia y a fin de dar cumplimiento con el fallo que declaró inconstitucional la ley el 15 de diciembre del 2022 el Consejo de Gabinete emitió la resolución previamente mencionada 144. Sobre esta base la Dirección Nacional de Recursos Minerales emitió la resolución 2022 234 y ordenó a Minera Panamá establecer un plan para la preservación de cuido y mantenimiento del proyecto Cobre Panamá como medida necesaria. Sobre los tiempos que hemos planteado en la resolución número 2022 234 es importante explicar una citación técnica para poner en contexto los tiempos que se manejan en este proceso. Un proyecto minero en operación de la magnitud de la operación de Cobre Panamá no es posible ponerlo en cuido y mantenimiento de un día para otro de manera segura. Poner la mina en cuido y mantenimiento debe ser un proceso gradual y ordenado con un plan preestablecido por la empresa presentado revisado y aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias junto con sus asesores locales y asesores internacionales. Es importante también recalcar que cuando el proyecto esté en cuido y mantenimiento se reducirá la operación a un nivel mínimo para evitar daños al medio ambiente y a las infraestructuras de producción. La fase de cuido y mantenimiento no se ha hecho efectiva aún porque en el ámbito legal la empresa minera Panamá ha interpuesto recursos legales contra la resolución 2022 234 según lo contempla el Código de Recursos Minerales y la Ley de Procedimiento Administrativo Ley 38 del 2000 recursos que en estos momentos se encuentran en curso en su fase final. En paralelo al proceso administrativo para poner la mina en cuido y mantenimiento conforme con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá es importante mencionar que también se mantienen conversaciones con Minera Panamá para la resolución de las controversias entre las partes esto es respecto del arbitraje comercial iniciado por Minera Panamá bajo el contrato de 1997 las partes actualmente están constituyendo dicho tribunal arbitral y quiero recalcarles señores diputados y pueblo panameño que estamos completamente preparados para presentar las defensas de Panamá en ambos procesos arbitrales pregunta número 3 ¿cómo arribó el gobierno nacional a la suma de 375 millones de dólares como aporto obligatorio por parte de la empresa minera Panamá S.A.? El gobierno nacional de forma responsable tratando de poner a Panamá en igualdad de condiciones con los mercados internacionales y con los países que tienen mayor experiencia en proyectos mineros desarrolló un modelo financiero de la mina cobre Panamá en conjunto con nuestros asesores mineros fiscales tributarios y financieros y se desarrollaron proyecciones de los flujos de efectivo del proyecto y de los ingresos del gobierno bajo diferentes escenarios de precios del cobre costos de producción y el régimen fiscal el gobierno desarrolló el concepto del ingreso mínimo garantizado y determinó el monto de 375 millones con base a dichas proyecciones financieras es importante mencionar y recalcar que esta propuesta de ingreso mínimo de 375 millones de dólares fue aceptada por Minera Panamá quien consideró que dicho monto como aporte anual mínimo era un monto razonable y así lo hizo saber no solo por escrito sino también a diferentes entidades financieras al momento de la presentación de sus estados financieros el gobierno nacional siguiente pregunta disculpen se ha mencionado por las partes contractuales que las negociaciones se detuvieron cuáles son los obstáculos que frenan la negociación como mencioné anteriormente y vuelvo a recalcar porque es un punto muy importante el proceso de negociación entre la empresa y el estado finalizó el 17 de enero el gobierno nacional le otorgó a Minera Panamá hasta el 14 de diciembre del 2022 para finalizar la redacción de un nuevo contrato que reflejara los términos acordados el 17 de enero del 2022 en ese momento Minera Panamá rechazó el borrador del nuevo contrato que le presentó el gobierno nacional la firma del nuevo contrato no ha podido concretarse porque aún existen puntos que son fundamentales y en los que las partes discrepan como por ejemplo el tema de las regalías y las deducciones por agotamiento el alcance de servidumbres que constituye en base al contrato un incumplimiento sustancial del mismo y finalmente cuál sería el proceso y el procedimiento por parte del Estado en caso de resolución administrativa del contrato las propuestas que ha hecho Minera Panamá con relación a estos temas no son acorde con los términos acordados por las partes del 17 de enero del 2022 ni con los estándares internacionales para concesiones mineras siguiente pregunta presidente la empresa Minera Panamá ha señalado que están de acuerdo con el pago solicitado de 375 millones de dólares al Estado panameño es esto cierto de ser cierto que otra condición frena las negociaciones y la firma de un nuevo contrato con la empresa Minera Panamá respuesta en enero del 2022 Minera Panamá acordó por escrito el pago y la aceptación del pago de 375 millones de dólares esa aceptación del pago y esos términos y condiciones estaban sujetas a ciertas protecciones a la baja ¿qué quiero decir con protecciones a la baja? ¿qué pasaba en caso de que el precio del cobre disminuyera por debajo de 2 dólares con 75 centavos por ejemplo? ¿qué pasaba si en un año determinado no se podía cumplir con 250 mil toneladas métricas de material? todas estas protecciones a la baja fueron contempladas y están contempladas en el contrato porque evidentemente para nosotros es importante que esas protecciones le representen a la empresa un modelo financiero y económico que sea sostenible en la medida en que la empresa pueda continuar operando al país le va a ir mejor pero lo que Panamá está solicitando es que esas protecciones a las bajas que ya están consideradas en el contrato bajo ninguna circunstancia se conviertan en protecciones a la alza en la medida que el precio del cobre siga aumentando en la medida que la producción sigue aumentando si bien a la empresa le va a ir mejor al pueblo panameño también le va a ir mejor sin embargo Minera Panamá ha propuesto algunos cambios que llevarían a una disminución en la cantidad de años en que la empresa pagaría el monto y además disminuye también el aporte que realizaría el Estado en los casos a la alza esto es decir casos de alto precio de cobre y de alta producción estas propuestas presentadas son inconsistentes con los estándares internacionales y con el acuerdo del 2022 en la que las partes habían acordado brindar protección contra pérdidas en escenarios de bajo precio del cobre y o bajos volúmenes de producción pero lo que no podíamos contemplar eran protecciones a la alza que socavaran que la República de Panamá recibiera mejores aportes y mayores aportes en épocas de bonanza pregunta siguiente presidente ¿a qué se debió que luego de meses de anunciado un acuerdo entre la empresa Minera Panamá S.A. y el gobierno nacional la empresa decida no firmar el contrato que corresponde a dicho acuerdo surgieron cambios en el acuerdo ¿qué circunstancia provocó dicha situación? respuesta presidente a pesar de que Minera Panamá confirmó en enero del 2022 su aceptación de los términos presentados por el Estado que incluía la suma de 375 millones en concepto de ingreso anual mínimo garantizado ha presentado propuestas durante el proceso de redacción al nuevo contrato que son inconsistentes con los términos de dicho acuerdo y además se ha mostrado reunente a aceptar condiciones que son usuales en contratos de minería bajo las mejores prácticas internacionales y los estándares internacionales para concesión minera siguiente pregunta presidente luego de conocida reunión luego de la conocida reunión entre el director ejecutivo de First Quantum y el Ministerio de Comercio se han podido reanudar las negociaciones de vuelta presidente vuelvo a aclarar que las negociaciones comerciales culminaron en enero luego de que venciera el plazo del 14 de diciembre del 2022 el director ejecutivo de First Quantum Tristan Pancal solicitó al gobierno nacional una reunión junto a los abogados locales de su filial Minera Panamá día antes de la fecha pactada para la reunión Minera Panamá inició un arbitraje comercial contra Panamá en virtud del contrato de 1997 que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia además First Quantum Minerals y Minera Panamá enviaron al gobierno de Panamá una notificación de intención de iniciar un arbitraje de inversión contra la República de Panamá bajo el tratado de libre comercio Panamá y Canadá es importante aclarar también que el señor Pascal a pesar de haberse reunido con el ministro de comercio de industrias y con su equipo no participó en ninguna de las reuniones con los equipos técnicos designados por ambas partes cosa que nosotros consideramos fue un error finalmente presidente toda vez que el tratado de libre comercio entre Canadá y Panamá provee que tras la presentación de la notificación de intención de un arbitraje las partes deban entablar conversaciones el gobierno nacional aceptó y continúa aceptando sostener reuniones con la empresa en base a dicho tratado siguiente pregunta presidente ¿cuántas inspecciones ha realizado la dirección de recursos minerales del MISI al proyecto Cobre Panamá desde que este inició operaciones ¿cuántos procesos sanzonatorios sanzonatorios ha abierto la dirección nacional de recursos minerales contra la empresa a cargo del proyecto por incumplimiento al antiguo contrato de concesión minera es importante aclarar presidente que las operaciones de mina de cobre Panamá iniciaron en marzo del año 2019 y la primera exportación de productos extraídos de la mina se da en mayo de dicho año la dirección nacional de recursos minerales realizó tres inspecciones durante el año 2019 uno en el mes de abril los días 24 25 y 26 la segunda inspección se llevó a cabo los días 15 y 16 de mayo y la tercera y última se dio en el mes de noviembre los días 26 y 27 en enero del año 2020 por las limitaciones existentes debido a la pandemia se estableció un plan de gestión de seguridad y mantenimiento para la mina por un periodo de dos meses durante ese periodo la dirección nacional de recursos minerales realizó tres inspecciones en el lugar los días 26 de abril 19 de junio y 23 de junio en el año 2021 la mina continuó operando bajo estrictos controles de sanidad y con limitaciones de acceso para visitantes y funcionarios se efectuaron inspecciones los días 29 30 y 31 de marzo del 2021 finalmente presidente en el año 2022 se realizó una inspección por parte del ministerio de comercio e industrias los días 12 13 y 14 de diciembre del 2022 siguiente pregunta ¿cuántas toneladas de carbón utiliza la planta termoeléctrica con la que opera el proyecto Cobre Panamá y de dónde proviene dicho carbón está sujeta esta está sujeta esta importación de carbón exoneraciones fiscales respuesta según los datos suministrados por la autoridad nacional de aduanas la totalidad de carbón importado y utilizado por la planta termoeléctrica es de aproximadamente 900 mil toneladas métricas para el año 2021 y 1.5 millones de toneladas métricas para el año 2022 el carbón es comprado a la empresa Drummond LTD y procede de las minas de carbón de Colombia bajo los términos del contrato ley de 1997 la empresa minera Panamá contrato ley por cierto que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia la empresa minera Panamá tenía derecho a exoneración de los impuestos de importación sobre materiales y materias primas destinados al desarrollo operación y mantenimiento de las mismas presidente si me permite saltarme de la pregunta nueva la 12 que le corresponde al ministro de ambiente o prefiere que la responda por supuesto el ministro de ambiente va a responderla la va a responder después de mi finalización o prefiere que la responda ya mismo continúe después lo ponemos a hablar al ministro de concesión gracias presidente la siguiente pregunta son competencias del ministerio de ambiente pregunta número 9 número 10 número 11 y número 12 arranco con la pregunta número 13 ¿cómo justifica el ministerio de comercio e industrias la opacidad y falta de participación ciudadana durante la fase de renegociación del contrato de concesión ante las siguientes disposiciones del acuerdo de escasú cada parte promoverá la participación del público en proceso de tomas de decisiones revisiones reexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo relativos a asuntos ambientales de interés público tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas estrategias planes programas normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente cada parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos a tal efecto cada parte proporcionará al público de manera clara oportuna y comprensible la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones el procedimiento de participación pública contemplará pasos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste participe en forma efectiva el gobierno nacional desde el inicio ha buscado ser transparente con el pueblo panameño en relación a este proceso recordemos que este proceso ha pasado por distintas etapas un proceso de negociación que concluyó en enero del 2022 un proceso de redacción del contrato que lamentablemente no tuvo feliz término ya que Minera Panamá no quiso aceptar el borrador del nuevo contrato que se redactó ese proceso culminó el 14 de diciembre en los años 2021 y 2022 en las etapas de redacción y las etapas de negociación el Estado ha estado emitiendo comunicados y ha participado en conferencias de prensa y dado entrevistas de forma regular para actualizar a la ciudadanía sobre el estatus de dichas conversaciones y del nuevo contrato si se fuera a avanzar a la etapa de la firma de un contrato en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes el gobierno nacional tiene previsto presentar el contrato a una consulta pública y posteriormente presentar el contrato a la Asamblea Nacional de Diputados donde esperamos en ambos casos se logre dar un amplio debate entre todas las partes interesadas las partes afectadas y las partes beneficiadas por el proyecto Cobre Panamá adicionalmente se tiene previsto someter cualquier contrato nuevo a la Asamblea Nacional donde también esperemos que se dé un nutrido debate público en busca de salvaguardar los mejores intereses de la República de Panamá pregunta 15 ¿a cuánto asciende el monto total que ha recibido el Estado panameño en concepto de regalías por parte de la empresa desde que éste inició operaciones? respuesta Minera Panamá ha pagado el Estado panameño lo siguiente cánones superficiales por la suma de 33.027 regalías totales correspondientes a los años 2019 2020 y 2021 por la suma de 76.484.000 balboas en concepto en concepto de regalías correspondiente por la extracción del concentrado de cobre y 329.000 por la producción de barras de doré durante el mismo periodo los ingresos recibidos como regalías se dividen a razón de 85% al Estado y 15% para los municipios de Donoso y Omar Torrijos Herrera donde se encuentra ubicado el proyecto Cobre Panamá para el año 2022 presidente Minera Panamá presentó tres informes de regalía sin embargo las regalías aplicables a este año no han sido aceptadas ni cobradas por el Estado ya que estas fueron calculadas por la empresa en base al 2% de regalías establecidas en el contrato ley 9 de 1997 que fue declarado inconstitucional siguiente pregunta ha coordinado la Contraloría General de la República con el Ministerio de Comercio e Industrias la asistencia técnica requerida para realizar la auditoría del proyecto Cobre Panamá luego de que el Contralor General de la República anunciara al país durante la sustentación de su vista presupuestaria que se realizaría una auditoría del proyecto respuesta presidente el Ministerio de Comercio e Industrias continúa en permanente contacto con todas las entidades del Gobierno Nacional y con la Contraloría General de la República y estaremos siempre a la disposición de todas las entidades incluyendo la Contraloría para brindar todo tipo de asistencia técnica necesaria que sea requerida por estas al momento de tomar una acción administrativa 17 ayer el Presidente de la República no se refirió a los procesos de arbitraje internacional que la empresa First Quantum anunció iniciaría contra el país se llegó a algún tipo de acuerdo para evitar el inicio de estos procesos arbitrales dado que estas preguntas diputados fueron formuladas hace algunas semanas es importante mencionar que evidentemente han habido algunos avances en ese sentido número uno a la fecha no se ha llegado a un acuerdo final con relación a estos arbitrajes los dos arbitrajes fueron presentados por la empresa y continúan su curso la siguiente pregunta a cuánto asciende la suma total de impuestos y tributos que la empresa debe pagar al Estado panameño anualmente ha cumplido con el pago de estos tributos si bien el Ministerio de Comercio e Industria el presidente maneja la información sobre las regalías el resto de la información en relación a impuestos y tributos es de manera confidencial y manejada por la Dirección General de Ingresos nosotros no contamos con visibilidad sobre dicha información pregunta 19 puede listarnos todas las exoneraciones fiscales con las que cuenta la empresa First Quantum de conformidad con lo establecido y con lo que se establecía en el Contrato Ley 9 de 1997 que fue declarado inconstitucional la empresa contaba con las siguientes exoneraciones fiscales exoneración de impuestos sobre la renta exoneración de impuestos sobre la renta aplicable a remesas o transferencias al extranjero exoneración de impuestos de importación para la empresa para contratistas para subcontratistas y para afiliadas exoneración total del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios exoneración del pago de las tarifas de carga aplicable al puerto de la empresa exoneración de los impuestos sobre las utilidades no distribuidas de la empresa y sus afiliadas exoneración de la obligación de pagar primas y ofertas por los derechos de explotación de minerales en el área de concesión a partir de la publicación oficial en la gaceta oficial el día 22 de diciembre del fallo de inconstitucionalidad de la corte mediante la cual se declaró inconstitucional la ley 9 las exoneraciones arriba listadas ya no le son aplicables a la empresa porque no existe un contrato vigente la siguiente pregunta presidente número 20 es de atribución del ministerio de ambiente igual que la 21 me remito a la pregunta 22 mantiene la empresa pública coreana cores la propiedad del 10% del proyecto cobre panamá como se justifica esto ante lo dispuesto en nuestra constitución política específicamente el artículo 290 que dice ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga esta ley respuesta presidente los contratos de concesión para la explotación extracción y usufructo de los yacimientos minerales no implican la adquisición del dominio o de la propiedad del territorio nacional es decir no existe la cesión transferencia o venta de una porción de nuestro terreno a una entidad privada por otro lado el artículo 257 de la constitución establece que las minas las canteras y los yacimientos de toda clase no podrán ser objeto de apropiación privada pero podrán ser objeto de concesión para su explotación asimismo la concesión toda concesión se otorga por un plazo determinado y revierte al estado a la finalización de dicho contrato la ley no prohíbe el otorgamiento de una concesión para operaciones mineras a una empresa que tenga participación de capital estatal extranjero pregunta 23 menciona la resolución de la resolución 20-22-234 del 19 de diciembre del 2022 de la dirección nacional de recursos minerales del ministerio de comercio e industrias lo siguiente abro comillas por lo que en consecuencia dejó de tener existencia jurídica el contrato celebrado entre el estado panameño y minera panamá dejando a esta sin el derecho de goce de las exenciones y beneficios otorgadas mediante la ya mencionada ley siendo esto el caso como operó la empresa desde el 22 de diciembre hasta la orden emitida por la resolución ambiental la resolución en mención respuesta el gobierno nacional desde el día uno actuando de forma responsable ha intentado que se regularicen las operaciones de la mina a través de la negociación y firma de un nuevo contrato con el propósito de salvaguardar los empleos de miles de panameños de la inversión extranjera realizada del impacto que tiene en la población local del impacto que tiene sobre el producto interno bruto y sobre el porcentaje de nuestras exportaciones hasta tanto no se hubieran agotado las vías del diálogo y bajo el principio de buena fe se ha mantenido la operación bajo los parámetros del código de recursos minerales como señalamos en la resolución 20-22-234 del 19 de diciembre se ha advertido a Minera Panamá que no se han afectado los derechos del Estado sobre los minerales que han sido extraídos ni el derecho del Estado de fiscalizar auditar y recibir las regalías correspondientes Minera Panamá continúa manteniendo toda responsabilidad legal y ambiental de conformidad al código de recursos minerales la normativa ambiental de Panamá el código fiscal y demás leyes de la República de Panamá el gobierno nacional ha empleado sus mejores esfuerzos y todos sus recursos para que las partes firmen un contrato que sea de beneficio mutuo y que sea consistente con los estándares internacionales sobre concesiones mineras pero que además y más importante proteja los derechos de todos los panameños muchas gracias presidente